Para esta receta necesitamos en hebras el azafrán, muy importante, hemos elegido leche semidesnatada y cebada también que la tenemos aquí en remojo para que los granos estén un poco más limpios cuando se vayan a cocinar. Primeramente se diluyen las hebras de azafrán con un poco de agua caliente. Esto se hace así para que luego el azafrán pueda mezclarse mucho mejor con la comida. Después, cuando la cebada esté limpia, se pone en un cazo y se le añade leche y se le añade también el azafrán. Al final, realmente se pone todo a vacío. Vemos que la cebada ha absorbido gran parte de la leche. Por ello, era un plato considerado muy nutritivo en el medioevo. Normalmente se tomaba o bien con pescado o bien como postre, por así decirlo, con algo de miel durante los meses de invierno antes de la primavera, pues para dar energía al cuerpo. Gracias por ver este vídeo y hasta muy pronto. Adiós.